TIGRES 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 Por una instancia que están Equivalen una ramacha Sí Buenas tardes Se dan cuenta que tengo Mi plan El partido de ida Este miércoles Puede ser Clave para la vuelta Siempre se menciona que es un partido de 180 minutos Pero normalmente Cuando se saca un buen marcador Puede ser determinante Puede Yo jamás Lo saquemos en esta La entrada Que todos los equipos quieran Cuando juegan en su estado Juegan en la calle O jamás Sabemos de De las circunstancias De las circunstancias De las circunstancias De la iluminación A los partidos Que están No detentando Perdón Pero Señor Es importante Sacar Ventana De vocabulario El mejor de bicicleta La playa Y ¿Qué tal toca? Hablando de esas series Que han pasado Entre Rayados y Tigres Me han tocado Algunas Lo hemos visto Y se ha declarado Incluso después Que Tigres ha puesto El fútbol Rayados se ha salido ordenado de alguna manera pero no le ha faltado a ti, habla usted muchas veces de que para ganar primero hay que merecer cree que ya es el momento o sea, porque quizás ha sido mejor a veces en esas series, pero no le ha alcanzado como que pasa a veces por algo mental con regalo pues ojalá que te pueda estar en el lugar yo estoy tranquilo mi equipo tuvo un pésimo en el ciudadano 18 jugadores placemados en dos a tres y estamos en el lugar en este en este clásico en estas ediciones que se darán siente que tiene cierta ventaja tiene con el envío de cómo cerraron el torneo en comparación con el privado no lo creo son partidos distintos porque son de vida y aparte no es lo clásico sabemos perfectamente en estos partidos cualquier cosa que tú menciones que es muy grande que es muy grande que es muy grande que es muy grande que tigres podemos esperar para esta serie el que enfrentó a Rayados hace unas semanas o el que cerró con Querétaro como vamos a ver a tigres este mes pues espero pues espero ser el que enfrentó a Chivas a Tijuana a Querétaro Pumas si es lo que queremos y ojalá aprendamos de todas las cosas que anteriormente han pasado contra ellos naturalmente tenemos que aprender para poder ahora era nuestro dolor nuestra plancha nuestra posibilidad porque si lo aprendemos o analizamos las cosas y nos hizo bien pues es muy complicado y espero que mi equipo mejore la situación de los enfrentamientos que hemos vivido últimamente y contra ellos las últimas eliminaciones o juegos de pintores ante Rayados en Guilla siempre se hablaba más allá del fútbol del tema de arbitraje que fue factor espera que esta vez se hable solamente dentro de la cancha y no de lo que hagan los hombres de negro lo pregunto por el más momento que ve el arbitraje no tiene nada que ver para arbitraje es decir siempre lo que uno mire que los errores angrales no afecten al resultado del partido son seres humanos y pueden equivocarse es ese tipo que nosotros tenemos que estar atentos ¿qué tan incómodo le ha sido para ustedes después de que todo lo que pasó en el torneo las lesiones que nuevamente ahora ya en una instancia definitiva cuando se podía pensar que si les podía llegar con el plantel completo vuelve a tener que prescindir de jugadores ¿se siente que esto le puede afectar al equipo y en lo particular usted ¿cómo asimilar esta situación que se vive ya una constante todo el semestre? por esto se llama un plantel de una cantidad de jugadores no de 11 se llama un plantel pensando en 4 en 6 elementos para poder solventar todas estas situaciones que son imprevistas porque una contratura un desgarde una procedura o sea todo esto pudiese también tener un acercamiento de base para que aquel día que sufrir pues tenga la oportunidad de tener la segunda impuesta y que el nivel siempre uno busca que aumente o por lo menos se mantenga por eso es la necesidad de tener una X cantidad de jugadores que en un momento largo no es navegable un equipo mantiene un cierto número de jugadores jugando constantemente y puede haber malestar con aquellos que realmente o muchas veces no están actuando y naturalmente ustedes hacen muchos comentarios pero yo creo que un entrenador cuando pone a once espera que estos once terminen y va esto que queda los cambios y todo esto son circunstancias que uno va haciendo para que se mejore y también tenerlos pues bien entrenados y con la intensidad necesaria para cuando se le quiera de ellos puedan mantener venideros un poquito buenas tardes usted lo personal como técnico del equipo de Tigres se siente en deuda con la ambición del planteo por no haberle la desenegría todavía desde que fuera la desenegría de ellos se le quiera en deuda si no intentara si no buscara si no se le acuara si no se le acuara si no se le acuara y al final se hace esto nosotros venimos y trabajamos honestamente y nos entregamos al otro alguien más se habla mucho de las eliminaciones pero a ver a mi me pregunta y mire no me vengas porque yo no se la manejo ok está el tema de las eliminaciones pero también está el tema del camino al posible bicampeonato porque son los actuales campeones esta serie para usted que significa bueno es un año muy importante alguien más después de escuchar tanta cosa negativa ojalá algún día puedan pensar primero en lo positivo tígris está en la vida muchos me hicieron pero ahí estamos como dije magnísimo 18 jugadores y estamos en la vida y somos un contendiente con la oportunidad como cualquiera de los otros series y creo que mi equipo tiene muchas cosas como todos los demás para poder hacer las cosas bien todas las series son difíciles y nosotros estamos preparados para enseñarlas muchas gracias gracias